Música 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 Más rápido, más rápido Música Música Hay que mamacharse La vida es otra Hay que amflorearse uno por otro Es amistad, es el cariño hay que sentirlo cuando hay que denunciarlo y el aplauso, el aplauso, el aplauso bonito para ustedes, hombre a ver esos amigos de los novios por ahí a ver esos amigos de los novios regrese a los novios